Hemos unido los corazones en este preciso momento La Hemos unido. ¡Suscríbete! 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 2 3 ¡Va! ¡Kai! ¡Esta! ¡Dais! ¡Ore no chikara! ¡Semete! No voy a coger ¡Yipse! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! Adiós, te doy las gracias por ese ataque ¡Y si no me gusta! ¡Están los ajedros de la unión! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! ¡Seguete eso! Voy las gracias por sentarme aquí. Aguente. No puedes mantenerme. Uuuu. Nada más. Oh, nada más. Round 3, FIGHT! ¡Lijo! 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 Lijo! ¡Lijo! 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 ¡Mira! ¡Lijo! ¡Combando al que meииipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nada más!